¿Qué credibilidad puede tener Jesús Zambrano si se atrevió a meter al Congreso a un delincuente en la cajuela de su auto y defender a un implicado en el caso de Ayotzinapa? Cuestionó el dirigente estatal del PRI, Agustín Trujillo Íñiguez, al referirse a las acusaciones que hizo el dirigente nacional del PRD contra Chón Orihuela por presunto enriquecimiento ilícito. Digo, si ellos consideran que el patrimonio de un ciudadano michoacano tiene procedencia ilícita, que lo denuncien ante la instancia correspondiente con las pruebas suficientes y que sea la instancia la que determine la procedencia. En entrevista, el dirigente estatal del Tricolor aseguró que las declaraciones de los dirigentes del Sol Azteca contra el candidato del PRI a la gubernatura del Estado son actos de desesperación y les hizo un llamado a denunciar ante las instancias correspondientes si tienen pruebas. Si se animó a encajuelar a un compa para meterlo al Congreso de la Unión y darle fuero, se animó a un delincuente probo que es prófugo de la justicia, abarca a candidato y presidente municipal de Iguala a levantarle la mano siendo presidente del PRD y a defenderlo cuando se supo que había esos desaparecidos de Ayotzinapa, bueno, pues qué credibilidad puede tener un tipo de esta naturaleza. Trujillo Íñiguez fue entrevistado frente a las instalaciones de la PGR donde acudió a aportar pruebas de las denuncias que presentaron en días pasados contra Silvano Aureoles. Con información de Sandra Sáenz informa, Guasar TV.